y estamos en tras el telón de acero bueno, ya de momento a coger herramientas esta es una de ellas esperemos que aquí no haya ninguna más allí hay otra más ¿esto para qué? todas esas lapas dejando abiertas, ¿no? ¿no? ah, y hay otra herramienta más donde hay bueno, pues esto voy a tener que poner aquí esto aquí y esto ahí para coger este cubo miro a ver si hay alguna herramienta más, por si acaso bueno, ya tenemos eso a ver qué hay por aquí esto convendría abrirlo a la ficha está ahí bueno, a ver si podemos vamos a coger esto a ver qué encuentro aquí ah, mira, un ventilador conectando esto se va para arriba ahí tenemos un cubo ah, conectar esto para arriba para yo subir ahí arriba bueno, pues me haría falta esto, 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 esto y esto ¿no? vamos a ver este, este, ¿cómo cojo yo esto? a ver no sé para qué vale esto aquí yo me parece a mí si pongo esto aquí posiblemente lo pueda coger desde arriba pero a ver si me pongo aquí que va a ser me puede soltar me haría falta otro cubo o algo para ponerlo ahí ese cubo joder joder aquí no tengo ni más nada ¿no? que va a no ser que lo ponga desde aquí ¿no? a ver si lo puedo poner desde aquí ah, sí, desde aquí lo puedo poner sí, pero eso tampoco me da a mí que me hace falta algo sería otro cubo aquí dentro no hay más nada voy a asegurarme voy a hacer que tenga ah, aquí está otro cubo menos mal que me ha dado por asegurarme bueno, esto esto me imagino yo que podré cogerlo que me permitirá subir con el cubo ¿no? a ver si me permite algo así esperemos que no como no lo haga bien y por ejemplo no, lo malo es que cuando lo quite de aquí se cierra eso joder entonces ay, si me subo no, es que si hago así y cojo esto se cierra joder joder ah, bueno pero si lo hago así vamos a ver si pongo este aquí este aquí y este aquí aquí a ver ahora que va no me lo deja coger ser a mamón bueno pues he tenido que reiniciar porque me he dado cuenta me parece que que lo tengo pero porque se pueden llevar los dos cubos para arriba porque es la única manera que yo veo se pueden llevar los dos cubos para arriba y es lo que pasa que me parece que metí el conector este no sé que hice que lo metí dentro ¿qué tontería allí? y la espérate así y así ya puedo este sería aquí por ejemplo me imagino y ahora voy por el otro y es que antes no sé qué había hecho que no me di cuenta que podía meter los dos cubos yo me imagino que ahora podré si ahora no creo que haya problema no he intentado subir hasta por la escalera poniendo los cubos ahí pero que va bueno ahora hago así eso eh ya está estupendo no sé si me harán falta los cubos o no ya no ya estaría otra vez en lo mismo una vez si con este ya me valdría ahora tengo que esto me imagino yo que ya no me valdrá voy a coger no sé si me va a hacer falta el el ventilador puede que me haga falta pero como tengo los cubos lo que el ventilador también vale para ponerlos en las plataformas esa especie de bueno ponernos así exactamente eso es pues si efectivamente me iba a hacer falta el ventilador ahora parece que van a socar ¿no? ah no, no soca ya pues ya está cometí la torpeza no sé cómo lo hice porque esto no lo puedo yo grabar ni nada bueno no grabar no coño como que no vengo a referir que no puedo grabar la partida en vídeo sí por supuesto tal como estoy haciendo entonces intentaré observar qué es lo que me pasó que no entendía que se podían subir los dos cubos me imagino que pondría el cubo aquí bueno el caso es que lo he hecho creo que puse el cubo aquí y no apreciaba que podía poner directamente el conector y aprovechar los dos cubos para subirlos bueno no 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 no